Diputado Ramos Ayub de Acción Democrática, que si no me equivoco debe ser diputado desde antes de que yo naciera. Fue diputado mientras yo estudié en la escuela, fue diputado mientras yo estudié en el liceo, fue diputado mientras yo estudié en la universidad y hoy quienes le mintieron al pueblo diciendo que eran el cambio, lo presentan para dirigir la Asamblea Nacional. Los escucho, los veo y lo que recuerdo es el engaño y la traición. La traición que hicieron con el pacto de punto fijo. Recuerdo los desaparecidos, los muertos, los torturados de los 60, de los 70, de los 80. Recuerdo el paquete neoliberal de la década de los 90 que usted, diputado Ramos Ayub, aplicó cuando yo estaba en el liceo y aprobó en este hemiciclo. Lo escuchaba, señor Barbosa, y por minutos sentía que estaba escuchando a Carmona, a Carmona Estanga. Recuerdo la cara de muchos de ustedes, gritando te queremos, Pedro, allá en Miraflores, en el golpe de Estado de 2002. Son definitivamente, y lo demuestran hoy, con la propuesta que han hecho, la mentira y la traición. Ustedes se han desatado, se han quitado la careta. Han dicho, señor Ramos Ayub, que en seis meses tumba el gobierno revolucionario. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Ustedes están peleando a ver quién llega a Miraflores. Nosotros estamos peleando para que el pueblo viva con dignidad. Y si yo logran, si intentan tocar una coma, un ápice de la ley orgánica del trabajo, de la misión vivienda, de las pensiones, cuenten con que van a tener un pueblo restiado en la calle. Y cuenten con que los diputados y las diputadas bolivarianas vamos a estar al lado de ese pueblo para defender la patria, para defender el pueblo y para defender la revolución.